Dios los bendiga mi gente Mi gente Voy a quitarme el futuro porque me va a hacer el feo Pero ahora me lo voy a poner de nuevo Ok, para sentirme cómodo Y abrirme para acá Y abrirme para allá Pueden irme a mi talit Ok mi gente Hoy ando con Gaby Metallico Este fue el hombre Que me dio Frutilux a mi el primer programa de Frutilux Ustedes saben los que son productores Saben los que es Frutilux donde se hacen pistas El me dio a mi ese programa Así que yo me convirtí en productor Antes de cantante Gracias al hombre Él es Gaby Metallico y él es el creador De la banda de Ozuna De Ozuna Él creó la banda de Ozuna completa Eso significa que Dios usó a mi Para que el hombre tenga el talentazo El talentazo que tengo Pues el señor lo usó a él Ok y él tiene una gafa Coutimo Ahora mismo iba a tener más Porque él está firmado por la marca Coutimo Por los buenos demonios Pues entonces que te explico Nos dirigimos hacia el estudio de Looney Tunes Este a buscar un cafecito A buscar un poquito de hierba Vamos a seguir todas las cosas A buscar las herramientas necesarias para el día Y ya vamos al estudio de Looney Tunes Cuando estemos en el estudio de Looney Tunes Le subimos otro video Hoy estamos en una misión importante Estamos en el día 6 Este es el día 6 Una misión importante Porque hoy se va a terminar un tema Bien importante Si Dios permite Se termina un tema bien importante Si Dios permite Le podemos dar el detalle ahorita Pero Veamos detalle más pronto Ando con Gaby Metálico Y Gaby Metálico Y Gaby Metálico Es uno de mis mejores amigos Para que se vea porque Es medio fruto a mí Yo le debo a él Que yo soy productor Así que yo soy agradecido Gratitud Pese a que la gratitud es de esto Yo le he votado a Gaby Metálico Yo estoy para él hasta que él quiera Y yo le debo todo a Dios Así que estamos los dos Estamos en la tarde de los emociones Y eso es lo de Dios Que ustedes saben mi gente Este es el episodio Número 6 Uno De uno De Un día con el cielo Holy fans